Bienvenidos a un video más con Daffer y Pau, un video más desde Tierras Españolas. Hoy estamos en... Tarragona, mi gente. Vamos a conocer un poquito sobre esta hermosísima ciudad que tiene muchísima historia y mucho para contar. Historia y cultura de la época romana. Vamos a conocer algo que ustedes, mejor dicho, se van a disfrutar muchísimo en este video. Así que vamos a conocer un poquito de esta hermosísima ciudad. ¿Cómo llegar hasta Tarragona? Bueno, esa información es muy importante porque hay varios métodos que ustedes van a poder usar. Vamos a contarles el primero, que sería, digamos, de alguna forma más económico y es venir en tren. Si ustedes vienen en tren, el costo por tiquete, por trayecto, es aproximadamente de 8 euros saliendo desde la ciudad de Barcelona. Y la duración de este trayecto, aproximadamente, es de 1 hora a 1 hora 30. Nosotros no lo hicimos así, por eso no tenemos los tiempos exactos, pero lo hicimos de otra forma. Nosotros optamos por rentar un carro, ya que teníamos varias personas, entonces consideramos que era mucho más cómodo y que nos podía salir un poco más favorable. Nosotros usamos una aplicación para rentar el carro y al final del video les vamos a decir el precio exacto, pero aproximadamente está entre unos 80 a 100 euros. Un carro pequeño con 5 plazas, 5 personas pueden venir, en este caso venimos 4 personas y vamos a repartir el costo entre los 4. Tarragona es una ciudad muy importante durante toda la historia de Europa y básicamente su importancia radica en que este pueblo, esta ciudad fue territorio romano. Es por esto que en este lugar vamos a encontrar muchísima historia, arquitectura y unas obras fascinantes para ver en este lugar. Estamos ahora mismo aquí en el anfiteatro, realmente está muy bonito y cuenta una historia bien, bien especial. El anfiteatro romano de Tarragona fue construido en el siglo II después de Cristo y es uno de los puntos más importantes de esta ciudad. Fue construido muy cerca al mar porque esto facilitaba muchísimo que bajaran lo que llamaban las fieras aquí al anfiteatro. Pero recordemos que este tenía varios usos, lo usaban para obras de teatro claramente y también lo usaban para luchas de gladiadores con animales. Bueno, era todo el espectáculo romano que conocemos, de la historia romana también se hacía aquí porque eso era un punto muy importante, era una de las capitales de la época de todo lo que era la expansión romana. Y bueno, además aquí en este lugar pues digamos que fueron víctimas bastantes mártires cristianos. Recordemos que en esa época los romanos perseguían y prohibían pues esta religión, la religión cristiana. Entonces aquí en la arena de este anfiteatro varias personas fueron ejecutadas, quemadas públicamente, como es el caso de tres mártires muy famosos. Y en honor a ellos se levanta aquí en la arena de este anfiteatro una capilla que tiene tres naves en representación a cada uno de ellos. Este lugar tenía un espacio, una capacidad para 14 mil personas, que siento era mucho. Y bueno, parte de la gradería fue tallada en la misma piedra de esta zona. Los precios no están tan costosos, están en 5 euros por persona, ustedes sí pueden entrar con sus celulares obviamente y hacer fotografía, video personal, pero como nosotros grabamos por un canal de YouTube, en este caso no nos lo dejan sin la autorización, pero realmente está hermosísimo. Dato importante, si ustedes tienen carnet de estudiante, pueden entrar desde 2,5 euros por monumento acá. Y también venden un paquete de 5 o 6 entradas a los monumentos y que puede salir mucho más económico. Bueno, sigamos conociendo un poquito más de Tarragona, de su historia y de todo lo que tiene de la cultura romana, porque esto es solo una parte, hay muchísimo más por ver. Y aquí solo a unos que un minuto caminando te vas a encontrar también un lugar muy importante de todo lo que es esta arquitectura o esta infraestructura romana de la época. Pues está muy bello. Y bueno, aquí nada más están primero pues las murallas, unas murallas impresionantes que protegían a la ciudad, porque bueno, recordemos que esto fue también un campo militar, ¿sí? Entonces había murallas para proteger la ciudad. Y bueno, aquí detrás de esto vamos a encontrarnos el circo romano de aquí, de Tarragona. Y lo prometido es deuda, estamos en el circo romano acá en Tarragona, realmente que está muy lindo. No podemos entrar hasta allá como quisiéramos, pero igual la vista está bastante completa. Es muy interesante porque todas estas ruinas arqueológicas que hay acá están completamente descubiertas, pues la parte externa. Entonces así tú no puedes hacer el ingreso como hoy que ya, por ejemplo, hasta ahora está cerrado. O en el caso de nosotros que pues lo podemos documentar adentro, puedes ver igual gran parte de lo que eran estos lugares tan espectaculares. Como ustedes pueden ver, esta no es la estructura completa de lo que era el Coliseo. Obviamente era mucho más grande. Aquí podemos observar la zona donde pasaban las carretillas y daban la vuelta para seguir su carrera. Entonces, bueno, está muy lindo. Algunas graderías, está muy chévere. Al parecer era una estructura completamente monumental, gigantesca. Y bueno, tenemos una parte para poder recordar este tipo de eventos. Y bueno, si ustedes no se han suscrito a nuestro canal, la invitación es a que aprovechen y vayan a suscribirse porque tenemos videos muy interesantes para todos ustedes, para que los vayan a ver y conozcan muchísimo esta cultura europea. Estamos ahora en una plaza, se llama Plaza de la Fon. Vamos a buscar algo de comer, obviamente, siempre hay que comer, alimentarnos bien. Y hemos encontrado un par de opciones como interesantes, pero bueno, vamos a contarles. Arrimamos a un lugar árabe a averiguar algo que se llama el Durum, que es algo muy rico, que les vamos a estar mostrando también algún video específico sobre comida acá en España. Es comida, no es comida española, pero es comida árabe y está muy buena. Es como un grab, una tortilla envuelta, bueno, trae un montón de relleno de muchas cosas. Y está delicioso, pero bueno, acá nos pareció un poquito costoso. Sí, está bueno, 5.50 hasta 8 con papas y gaseosa. Y bueno, hay un restaurante que tiene comidas preparadas, que les vamos a mostrar, que tiene comidas desde 5 hasta 8 también aproximadamente. Y bueno, hay otros mucho más costosos, ya depende de lo que ustedes quieran comprar y cuánto quieran gastar. Nosotros estamos por decidir y ya les mostramos qué es lo que vamos a comer. Bueno, decidimos ya, hemos decidido comprar pollo, compramos medio pollo asado, pollastre asado. Costó en total 6 euros el pollito y unas papitas pesadas al horno, 2 euros más que te cobran la bolsita, como 8.50. Bueno, no está nada caro y vamos a buscar un lugar donde comer. Aquí no hay mesa, pero está muy económico, entonces ahí se los dejamos, la plaza y aquí nomás, pollastre a las, dice ahí. No les puedo traducir bien, pero vamos a comer. Caminando por Tarragona llegamos a la vía del Imperio Romano, que es esta vía que está realmente linda, con una zona peatonal hermosísima. Y bueno, aquí vamos a poder observar algo muy importante, que es esta muralla que tenemos a nuestras espaldas. Las murallas de Tarragona eran un cerco militar que protegía el casco antiguo de la ciudad y originalmente tenía una extensión de 4 kilómetros aproximadamente, pero hoy en día se conserva un kilómetro. Y ya entramos a las murallas de aquí de Tarragona y al cruzar las murallas ya estamos dentro de la parte antigua de Tarraco, como se llamaba antiguamente esta ciudad. Y bueno, aquí vamos a encontrar paseos peatonales, museos, unas telitas muy hermosas con unos paisajes bien coloniales. Bueno, realmente este es uno de los pasajes que vamos a encontrar y está muy lindo, como ustedes pueden ver está toda la arquitectura tradicional, las calles son en piedritas, está muy bonito, se ve muy, muy chévere. Y bueno, vamos a ver qué encontramos aquí en este casco antiguo de Tarraco. Llegamos a uno de los puntos más importantes de esta zona que estamos recorriendo y es esta iglesia. Esta es la Catedral de Tarragona o de Santa Tecla, como también le dicen acá. Y bueno, este lugar que tenemos aquí atrás tiene muchísima historia y fue construido entre la transición del periodo románico al periodo gótico, entonces es un poco lo que se va a ver en su arquitectura y no está completamente terminada. Esta iglesia nunca fue terminada porque fue afectada por pestes, por guerras, absolutamente de todo pasó y nunca se terminó. Pero bueno, aquí está y además que tiene una leyenda bastante interesante. Por ahí investigando un poco nos dimos cuenta que existe una pequeña leyenda o una leyenda sobre estas estatuas que están aquí en la Catedral. Resulta y cuentan las personas que cada 100 años se cae una de estas estatuas y que el momento en el que se caigan absolutamente todas va a ser el día del fin del mundo. Estamos en el Fórum Provincial, que es un espacio grandísimo de 18 hectáreas. Y bueno, está compuesto como por varios niveles, entonces uno de ellos era el pretorio, que era el que estaba encargado, puedes ver su función, era que desde ahí dirigían económica y políticamente este territorio. Y bueno, está en este espacio que estamos, está dividido en dos partes. Hay una parte que se sube, ¿cierto? Que ya vamos a ver bien de qué se trata, pero hay otra que se baja en estas ruinas y hay una leyenda como un poquito interesante y hay como una escultura, entonces vamos a conocer qué es lo que hay ahí adentro. Cuenta la leyenda que la ciudad de Roma fue fundada por dos gemelos que se llamaban Rómulo y Remo. Y bueno, la escultura que tenemos aquí al lado representa a la loba, que es el que los crió y los amamantó por mucho tiempo, entonces aquí está. Aunque en algunas traducciones dicen que loba era como un sinónimo que se usaba para referirse a las prostitutas, entonces puede ser que también se refiera a la persona que lo usó, a su madre adoptiva. Y bueno, de este tipo de escultura de Rómulo y Remo amamantándose de la loba hay muchas por toda Europa. Entonces aquí les dejamos una leyenda bastante interesante para analizar y para ver qué es la realidad o la mentira de este tipo de historias. Algo que nos ha gustado también muchísimo es que sentimos que todo está muy cerca, como que todo se conecta muy bien. El anfiteatro está justo al lado del circo, además la muralla también está a cinco minutos a pie. Y ahorita estamos como en un paseíto, está muy bonito, yo creo que está muy bien pensado y ya van a ver la vista que tenemos del mar en este lugar. Además de que en verano Tarragona es un destino hermosísimo para venir a sus playas, ahora ya estamos un poco como entrados en el otoño. Bueno, hace un poco más de frío, pero con un buen verano es un lugar precioso también para venir a visitar sus playas. ¿Y qué tal este lugar en donde estamos ahora? Bueno, como les decimos, todo está muy pegado. Veníamos caminando aquí por una especie de rambla y llegamos a esto que se llama el Balcón del Mediterráneo. Es un mirador hermosísimo, donde se puede ver toda la costa de Tarragona y de verdad que es increíble, te deja sin aliento la vista que se tiene desde aquí. Está hermosísimo, hoy el oleaje está bastante fuerte y quizá para nadar está bastante fuerte y el clima pues no está tan calientico como para meterse a la playa, pero el oleaje se ve hermosísimo. Dicen que esta es una de las vistas más hermosísimas o más hermosas que hay de este Mediterráneo. Está muy, muy lindo, recomendadísimo este lugar y dicen también, estamos hoy de leyendas. ¿Cuál era la leyenda del balcón? Bueno, nada, dicen que hay que venir a tocarlo para volver por acá, por estos lados. Entonces, miren, aquí vamos a tocar este balconcito para que en algún momento de nuestros viajes volvamos a pasar por este lugar porque la verdad es que está muy lindo, tiene un encanto muy, muy, muy particular y pues ya ustedes dirán qué tal este lugar. Bueno, y aprovechando que veníamos en carro, ahorita estamos en algo que se llama Point del Diable o el acueducto romeco. Bueno, este es como un acueducto que hicieron los romanos pues obviamente para traer agua a los asentamientos que tenían porque era como muy, muy difícil. E hicieron ese famosísimo acueducto de igualito al que hay allá en Roma y bueno, ¿por qué les digo que aprovechando que veníamos en carro? Claro, porque a pesar de que en carro nos demoramos como 10 minutos en llegar, está fuera de la ciudad. Entonces, si ustedes, digamos, vienen en un transporte normal o llegaron en tren, va a ser un poco difícil llegar hasta acá, pero pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Está súper lindo porque es un poco como una especie de camino, o sea, acá se pueden hacer caminatas hasta diferentes puntos dependiendo pues del tiempo que tú tengas y también del estado físico. Pero lo primero que nos vamos a encontrar es este acueducto y una de las cosas más curiosas e interesantes que tiene este lugar es que es uno de los pocos, no sé si será el único, pero uno de los pocos de este tipo de acueductos que se puede caminar. Esta estructura que ven a nuestras espaldas es el acueducto romano, como ustedes pueden ver es bastante grande y a pesar de que tenía funciones de acueducto, también se puede cruzar de lado a lado, como decía Paola, ahorita veamos a unas personas que iban caminando por la parte de arriba del acueducto, hay que subir casi que la montañita para poder pasar, ahorita les vamos a mostrar desde arriba cómo se ve. Y bueno, alrededor de este acueducto también hay algunas leyendas urbanas y mitos, como en todas las cosas que tienen que ver con historia, de que este puente fue construido por el diablo, por eso es que se llama pues el puente del diablo. Exactamente, la leyenda está bastante curiosa, pero básicamente cuentan que como había dificultades para pasar el agua, un día apareció el diablo y le propuso a la gente del pueblo que él podía solucionar el problema. Si el primero que pasara este puente se quedaba con el diablo, el diablo le robaba su alma. Los habitantes del pueblo entonces aceptaron, pero una ancianita del pueblo, pues muy astuta, le dijo si acepten, no hay problema. El diablo construyó su puente y cuando estuvo listo para cruzar, la ancianita fue la primera, todos pensaron que iba a ser la voluntaria, la valiente, pero resulta que antes de empezar a cruzar, soltó un gato negro y el gato fue el primero en atravesar el puente. Aquí ya vamos subiendo hacia el acueducto y bueno, la subida no es en escalera, es completamente en piedra, montaña normal, ¿no? Pero bueno, el clima aquí cambió, ¿no? Es como menos dos grados por ahí, de temperatura. Será. Pero miren, cada vez que avanzamos se ve más lindo un punto de vista completamente diferente. Y me parece súper increíble que una estructura de tantos años, pues siga en pie, pero obviamente, claro, cuando tú lo tocas son piedras completamente gigantescas. Miren el tamaño de esta piedra que es base cimiento de este lugar. Y esta, mi gente, es la cima del puente o del acueducto romano, realmente está increíble. Desde aquí arriba hay una vista muy, muy, muy bonita del cañón que hay como debajo. Y la verdad que se ve muy bien. Ahí viene Pau, ven para acá. No, está increíble y bueno, la verdad es que es un sitio imperdible, se puede caminar. Y para que ustedes se hagan una idea, esta es la parte por la que vamos caminando. Allí hay más personas caminando por el acueducto y acá está Pau. Es bastante estrecho, pero si tú caminas por el medio, a pesar de que es muy alto, pues me parece que es bastante seguro. Pero bueno, así la gente se monta en estos muritos y ahí es ya, uff, es un poquito más miedoso porque la verdad es que es bastante, bastante alto. Y desde acá con el acueducto romano a nuestra espalda les queremos decir adiós y gracias por ver todo este video. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les llegue una notificación cada que subamos un video nuevo. Y si quieren apoyarnos muchísimo más, ahí le pueden dar al corazoncito. Un apoyo siempre nos va a ayudar para hacer crecer muchísimo más este canal. Así que muchas gracias mi gente, nos despedimos. Hasta un video nuevo con Dafer y Pau. Chao, chao.